pregunto de nuevo farima se va a independizar a menos de palabras sí o no de palabra porque acuérdese que aquí todo es obra entonces puede decir lo que usted quiera y después le puede decir a su hermana cuando venga el vida no hermanas era show estoy diciendo de que cuando llega donde ella a enfrentarse ya en persona y usted se siente todavía huevada le puede decir no hermanas era show porque fue en el canal tranquila relajate relax todo tranqui chilling así pero si usted se siente segura puede decir si lo que dije en vídeo es cierto y que la ropa de ella ya fueron acá iba a pasar que la ropa fátima ya por enésima vez se va a independizar sí o no 1 2 3 ya un mensaje para ellos entonces no porque eso lo dice en general pero cuando es con ella ya no lo puede no buena gente o sea no pero no sería la palabra buena gente porque buena gente no tiene nada que ver que te deje llevar por lo que te dicen demasiado dócil quizás demasiado pasiva o pasiva o pasiva activa así que la verdad yo no entiendo quiénes son los pasivos y los activos en ese mundo en ese mundo no entiendo yo eso no ¿Se nota? ¿Se pica? No. ¿Se hace? No. ¿Se descubre? Es pasivo hoy la persona que a veces hasta... Eso se descubre. Se enoja y no dice nada mejor. ¿Por qué? O sea, ¿qué tal pasiva yo? Estas bichas están por otro lado, Javier. Porque ahorita esta bicha, mía, así como nos acaba de demostrar... Ah, lo pasivo no suele existir en eso. Lo pasivo no suele existir en eso. Ah, yo lo digo. Ah, porque yo me enojo, yo soy contenta. ¿Usted es activa? ¿Ella es reactiva? ¿Será que yo soy activa? ¿No te dejás cuando la pregunta que le hicimos ayer fue de que... Si ella era... Si ella era tierna, encariñosa, dijo... Ahora sí, dijo. No, no, le dije. Cuando la persona se lo merece, sí. Depende la persona. Ahora sí. No era así, dijiste. Ah, sí, dije. Pero aborre esta relación si lo soy. Ajá, pero es amorosa. Espérateme. ¿Cuál relación? No hay relación. Tienes que tener una relación para hacer... ¿Con quién vas a ser amorosa y cariñosa si no tienes una relación? No, si el chico es bien duro. Entonces si hay un chico, entonces si hay una relación. ¿Cuántas cosas? No entendió aquel chico. ¡Chico! ¡Chico! Claro que sí. Ella dijo aquel día que sí sale con alguien, pero no hay relación. Entonces, ¿cómo le va a estar diciendo papacito, mi amor, bebé, si no hay una relación? No, es que yo lo hago y no estoy en una relación. Yo no lo voy a decir. O sea, depende porque si yo soy... ¿Y qué dijo ayer, camarada? Ve como es, que dice mentirosa. Es que es cierto, no es que le estoy entendiendo. Es que es lo mismo. ¿A quién? ¿A quién? Porque no tiene chico. No, no tiene chico. ¡Qué bueno! No, no tiene chico. Está quedando sentándola. Es de cariño, porque ya está joven, ¿verdad? Es joven. Joven, tiene 15 años. Tiene 15 años. Ah, ok. 15 años. Entonces, le dice viejo, como a mí me dice, por ejemplo, Faye me dice viejo, la le dice y me dice viejo, y yo no estoy viejo. ¿Pero qué le decís cariño? Pero de ahí le va a decir que amor, papacito. Mi niño no. Y vos le decís papacito. No, de verdad. Papi, le decís. No, te digo una. Es que como a cariño me puede decir, aunque no lo sea. Papacito, no, tal vez papi, pero papacito. Es que es un cariñito, hija. Es un cariñito. Véreme, le voy a aplicar a Alejandra. O sea, que si vos a tu novio le decís bebé, es un bebé. Entonces, si ya le dice papacito, aunque no sea papacito. Amor, mi amor. Baby. No, mire, un ejemplo para Alejandra, ¿a vos no te gusta que te quiera una mamacita? No, la verdad no. No, es que estoy como con el papacito, o sea, porque no me gusta cómo suena esa palabra. Mami, sí, va. Sí, se me hace raro. Vaya, entonces, Fátima, que vuelvo a preguntar. Sí, vamos. Última oportunidad porque ya tenemos que comenzar ya de verdad. Vaya. Fátima. Este mensaje es para mis dos hermanas, yo sé que van a ver el video. Así que he tomado la decisión de independizarme y lo digo en el sentido de hacer lo que más me gusta. A mí me gusta participar en los videos. Adiós. Y es que no puedo. Dejen la dejen la dejen la que se va a inspirar de ella sola. No le digan nada, no le digan nada. Dejenla. Bonita. Bien. Ya imagina echándose limón todos los días. No. Para que le pongan rojos. Sal, pues vaya. Y acepto las consecuencias de que conlleve mi decisión. Y ustedes deciden que no pueda meter. Dejenla. Dejenla. Yo no puedo. No tenga miedo. A familia para usted también. La baila. En la dejen, la dejenla. En la dejenla. En la dejenla que viene, nunca. pasamos aquí así que he tomado la decisión va a decir el tomado la decisión de ser libre porque ya desde hace días me siento como que cada cosa que yo haga, cada cosa que yo hago que sea buena, ella me hace quedar como que yo soy peor o yo soy una peor hermana y yo jamás le he apartado respeto a ella ni siento que he hecho algo que sea fuera de lo normal, así que yo siento que ya es el momento de que me dejen ser libre y que no me traten como una niña porque toda la vida me tratan como una niña, me hace sentir que yo no sirvo para nada, me baja la autoestima incluso mi hermana la mayor me dice a veces que soy fea, que soy muy delgada o que hay ciertos tipos de ropa que a mí no me queda bien y eso a mí me baja la autoestima, entonces sí que yo, yo sé que ellas dos van a ver este mensaje, así que yo he tomado la decisión de independizarme y si igual si ustedes me quieren echarme a casa pues está bien, yo ya voy a ver cómo le hago, yo la doce. ¡Abrazo grupal para la FATUA! ¡FATUA! 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 y si vienen suscriptores miren me decían que no vaya pero son suscriptores no importa si es uno o me dijo venga para acá me dijo usted no diga esto me dijo porque yo tengo gente y no es que con un solito que vengan ya cuando y con henry exactamente recordar de que hay muchos de que viven le hicimos y que y que van a decir mejor voy a ir cuando haya un evento de san salvador está cerca no te preocupes batiman si tu hermana te dice mira no te quiero que voy a poner un pie aquí en esta casa aquí tienes una familia no la pueden pasar dos cosas ya o ella recapacitan y se dan cuenta de que vos estás en tu razón y en tu derecho a decidir y tomar tus decisiones o ponerse con la actitud que han tomado este tiempo y pensar esta niña y me imagino que te sentí feliz también con ella si ellas no fueran así como te tratan porque vos también ante o sea todo todo el tiempo atrás vos te desesperaba por irte para tus hermanas a verlas para ver cómo estaban y todo entonces no es que te sentís bien en tu trabajo digamos aquí alrededor de quienes te rodean y todo y también te sentís bien cuando estás con ella porque obviamente la pasada en tus días libres pero obviamente si te van a estar tratando así es como un martirio o sea se vuelve como un martirio porque la fátima llegará feliz porque va a descansar y va a pasar y le salgan con eso o que le haya bien esta flacucha fea que nada le queda bien aunque cuando aunque sea aunque sea la realidad pero por ejemplo ahorita que ella no ha ido y saben que el día libre de ella también me escriben ligerito es cierto lo que yo estoy diciendo no es mentira o sea que vos no sos como la chicle pajera yo allá se le tengo confianza y yo le muestro a ella los mensajes y es cierto mis hermanos a los más que saben que yo tengo descanso ya te vas a venir por donde venís y por qué no vas a venir qué vas a hacer que te vas a quedar haciendo si es tu día de descanso acaso ellas son tu familia yo les he tomado cariño jonathan ya tengo casi dos años trabajando yo soy no son más de dos años no casi dos años en septiembre yo a veces soy fría pero les he tomado cariños a todos ay qué lindo si ellos se fijan nadie puede negar yo soy buena gente con ellos yo con todos trato de dar lo mejor de mí siempre voy a estar disponible para ellos vaya bichos hasta pastillas les ando jalando yo la pensé estén enfermos cuando alguien es enfermo y hasta el vasito de agua le lleva una asobadita si no si furúnculo ella investigue es lo que le había salido a nadie una vez en el ojo es una infección de una glándula ayer pasamos con todo y no vamos a pasar duele pues y ¡Gracias!